Música Buenas señores, pues el día 30 de abril del 2019 Y como mañana es el día trabajador y no se trabaja, nos vamos de espera Seguramente pillemos caravana porque además los de Madrid tienen puente Pero bueno, como están echados del viernes, pues lo de siempre Dar la vueltecita rapidita y a ver qué es lo que anda cogido para ver dónde nos ponemos Hombre, hoy yo llevo una idea más clara Si ellos no lo eligen no me importaría ponerme en el 4, aunque esté sin coger Porque el otro día dando la vuelta vi que ha entrado más de una, más de dos Y más de tres veces un guarro macho bastante decente Bastante decente, por la huella que tiene parece que 80, 90 por ahí anda la cosa Incluso puede ser que más, pero bueno, no me atrevo tampoco a echarle tantos kilos Porque pisó sobre una tierra blanda y mojada Pero vamos, grande es y es un macho Entonces vamos a intentar echarle horas de culo, que es como se matan esos bichos Así que a ver si con un poco de suerte no está muy tocado Para que tanto mi padre como Ángel se declinen por otros comederos Y podemos ponernos ahí a lo más probable hacer porra Pero si no es porra puede ser triunfo de los buenos además Así que nada, luego como siempre os comento Voy para allá, hoy le toca a mi padre llevar el coche Y lo dicho, cuando lleguemos al puesto de donde estoy ubicado Os comento como estaban los comederos Y a ver si tenemos una buena noche Parece que sí, por lo menos por el tiempo Pone apenas aire Por lo que pone parece que va a ir bueno también Así que como siempre, a ver si estamos entretenidos Y si tenemos suerte y se asoma ese grande que digo Pues mejor, si podemos elegir ese puesto Si no pues, estar entretenido, la que hablamos Luego como os comento, os digo donde ando Y como está la cosa Bueno señores, pues ya estoy puesto Al final me he quedado en el 4, que es donde yo quería Está muy poquito movido Yo creo que es un macho el que entra Creo Mirad las piedras No sé si se apreciarán No sé si se aprecian Están ahí al fondo Y vamos a ver lo que pasa Estaba, el 1 estaba cogido El de la vía también, el del rastrojo El 2 no El 3 sí estaba bastante cogido además Y el nuevo estaba reventado otra vez Ahí debe de entrar alguna piara O primalones grandes Habrá que ponerse algún día Porque llevan un ritmo Ahí dentro Exagerado de comer Así que no sé Lo mismo se ha puesto alguno de ellos No sé dónde se iban a poner Porque a mí Era el último que hemos mirado Y como los he dicho que Que si no querían ponerse ellos Que yo me ponía A estos bichos Los mata el culo Y hay que echarlos noches y noches A lo mejor da la casualidad de que De que entran la primera noche Pero lo normal es que no El aire Bueno Al comedero Perdón, no al aireamos Viene así Para acá Pero es que yo creo Porque se ponen desde ahí más adelante Creo que los bichos Dan la vuelta Pero entran de este lado para acá Entonces Veremos a ver Si hacen eso como yo creo Puede ser que los carguemos A no ser que se ponga un poquito más fijo Porque me he venido más abajo Precisamente para dejarlos Lantada libre A ver qué pasa Porque también ponía el móvil Que podía ser que fuera revocuado Y esto no sé si lo he dicho No sé dónde se van a poner Porque como me han dejado a mí el primero Ahora le preguntaré a mi padre A ver dónde al final se han puesto Y nada más Vamos a ver qué es lo que sucede Qué tal se nos da la cosa Por lo menos cambiamos de puesto Que hemos hecho tres esperas Y las tres prácticamente en el 2 O totalmente Porque el primer día ya visteis Que tiré antes de ponerme en el 3 Y la espera realmente la hice en el 2 Y por lo menos cambiamos de paisaje A ver si tenemos suertecilla Porque aquí o es corra Como dice mi amigo de diario Un esperista Sergio O puede ser que lo que entre sea bueno Y nos llevemos una buena satisfacción Bueno pues Como siempre luego cuando terminemos la espera Os comento a ver qué tal ha ido Y a ver si ha habido suertecilla 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 No ha habido suertecilla Sé yo que este animal Por lo que hace Y he visto las pisadas Parece que es bueno Y estaba claro que en la primera noche Iba a ser mucha mucha suerte Poder abatirle Pero bueno Esto es así Hay que intentarlo Intentarlo Y seguir intentándolo Y alguno de los días Pues equivocará Y ya está Esto es la casa Bueno pues nos despedimos Voy a ver si Pongo bien el comedero Y ya pues Hasta la semana que viene seguramente Ahora tendremos Ocho o diez días Que no vengamos Porque este fin de semana Son las fiestas en el pueblo Y habrá que llevar al muchacho A la feria Así que ya está la semana que viene Como digo Nos despedimos Adiós ¡Gracias!